Bueno, pues muchas gracias Lucía, gracias por la invitación que bueno que me acompañan la plática que les quiero ofrecer es, como ya dijo Lucía, la UABC y la educación en línea en donde hago una revisión crítica de una década, desde 1996 hasta el 2006 entonces, esencialmente, ¿qué es lo que quiero que abordemos? principalmente lo que veríamos primero es lo que es el contexto el contexto en el que se realizó el estudio quiero decirles que este trabajo es parte de lo que fue mi tesis doctoral entonces, estoy sacando esta pequeña parte para mostrárselas algunas de las características de la educación en línea quiero que las veamos, no a nivel de definiciones, sino como a nivel por sí de la educación en línea quiero que veamos algunos conceptos de la organización para poder entender cómo se dio el desarrollo que ha ocurrido con la educación en línea y para esto vamos a ver este desarrollo de la educación en línea básicamente viendo las iniciativas individuales que se dieron lo que son las iniciativas institucionales y lo que son las plataformas tecnológicas que se usaron de ahí veríamos, bueno, tratando de entender qué fue lo que pasó en estos 10 años y terminaríamos tratando de entender lo que pasó a la luz de lo que hemos visto bueno, vamos viendo primero el contexto para ver el contexto en el que se mueve, en este caso la educación en línea tendremos que verlo desde una visión básicamente desde una visión macro y una visión que podemos decir meso o micro la visión macro es la parte externa en donde hay una hay una influencia muy fuerte de lo que es la globalización que propone un aprendizaje continuo que ya no está limitado en periodos sino es continuo todo esto nos lleva a un concepto de lo que se llama la sociedad del conocimiento que está muy relacionada dependiendo por donde se aborde con la economía basada en el conocimiento esto tiene un impacto muy importante en las instituciones como lo hemos vivido todo lo sabemos ahora tiene dos una de las propuestas de esta sociedad del conocimiento es el uso muy extensivo de las TIC hay grandes críticas también en estas aproximaciones no de las TIC sino de la sociedad del conocimiento porque se reconoce que hay exclusión y una ruptura de los vínculos sociales por esta globalización entonces son dos vertientes que no vamos a abordar esta en particular pero es toda una crítica que se hace precisamente a estas visiones de la economía global o de la aldea global etcétera nos interesa más que nada que pasa con las TIC en este caso este contexto externo obliga bueno no se puede hacer esta sociedad del conocimiento o esta economía basada en el conocimiento no se pudiera entender ni se pudiera instrumentar si no es por el desarrollo tecnológico por las posibilidades que están dando las TIC para precisamente impulsar o apuntalar este tipo de iniciativas esto nos lleva que a nivel más local hay dos posibilidades para empezar tiene que haber una decisión de que se acepta se hace se adopta y no es suficiente lo que vamos a ver no es suficiente la decisión de hacerlo sino tiene que haber una voluntad política para hacerlo entonces esto pega directamente a lo que son las instituciones públicas las IES como la UABC que tienen presiones también de contexto nacional y local que tiene que ver con la universalización de la cobertura la modificación de la educación superior atención a sectores desprotegidos la equidad la inclusión y la integración cultural entonces son presiones que se están dando por fuera y que de alguna manera las IES las recuperan ya sea por la presión externa o porque están convencidos de que así debe de ser ahora las TICS entonces la tecnología como tal juega un papel fundamental entonces aquí yo trato de ver por ejemplo lo que es la tecnología y educación como se relacionan en donde precisamente la tecnología como decía anteriormente juega un papel muy importante en este en este contexto de globalización que es esencialmente impulsado por organismos internacionales y nacionales como tal lo que se ha visto normalmente como como lo adoptan las instituciones es que la tecnología es impuesta de alguna manera porque si ustedes ven los PIFIs PIFOPS y demás mucho se va tecnología es el apoyo tecnológico y es algo que está en el discurso constantemente entonces estas TICS usan la tecnología y de alguna manera manejan lo que es el cambio de paradigma ese paradigma ya tan llevado y traído del cambio del paradigma centrado en la enseñanza y transitar al paradigma centrado en el aprendizaje claro que esto esta presión tecnológica obliga que las CIES inviertan mucho dinero en tecnología lo que yo quiero resaltar en este punto por eso está aquí la interrogación es que son dos procesos o dos visiones diferentes o son aproximaciones diferentes es común como es el caso de la UABC que la parte de la tecnología y la parte que tiene que ver con el cambio de paradigma en la educación no están necesariamente relacionados o sea las visiones de formación no no se manejan de manera integrada se manejan por separado y eso creo yo tiene repercusiones importantes en la manera como se aproxima los académicos y la institución a esto en este caso a la educación en línea que está digamos la educación en línea integra de manera natural la tecnología y lo que pudiera ser la parte pedagógica que pudiera favorecer el cambio paradigmático entonces en teoría la tecnología y la educación está orientándonos o hace posible esta economía basada en el conocimiento que en teoría debería llevarnos a un desarrollo social y a un desarrollo económico cosa que hay quien lo duda hay quien lo cuestiona muy fuerte pero bueno esa es la propuesta al menos de los organismos internacionales ahora este cambio de paradigma que se nos impone de alguna manera a los académicos o a las instituciones genera mucha incertidumbre y mucho desconcierto en general porque no es claro no se sabe bien qué es qué implica o sea con qué se come esto lo que les decía algunas características de la educación en línea esencialmente la educación en línea es es un concepto que no es nada sencillo es complejo ¿por qué? porque es muy versátil es capaz de integrar las innovaciones tecnológicas más recientes que se dan en el área de las comunicaciones y tecnología es muy maleable y tiene una neutralidad epistemológica en el sentido de que puedes hacer un curso totalmente conductista o totalmente constructivista o sea de per se la tecnología la educación en línea no tiene una epistemología definida eso lo definimos los profesores y ahí empieza parte de la gran complejidad que es esto por otro lado pues es muy polémica este todavía hay quien dice que no sirve hay quien dice que sí sirve hay quien dice que esa es la solución y hay quien dice que esa es la maldición o sea hay de todo en ese en ese espectro vamos a encontrar por lo tanto hay aceptaciones y rechazos como tal optimismos y pesimismos confianzas y recelos entusiasmos y miedos y lo que sí es cierto es que rompe los esquemas o sea su sola presencia ya afecta las formas como se hacen las cosas ahora la educación en línea esencialmente requiere una plataforma tecnológica de apoyo que sería lo que estamos manejando aquí sin embargo las plataformas tecnológicas actualmente resuelven un problema que hace pocos años no estaba resuelto y era un problema complejo relativamente difícil de resolver que es el factor tecnológico con 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 las plataformas con la facilidad con la que las plataformas trabajan el problema tecnológico que implicaba imagínense para no usando plataformas saber html saber de servidores saber como subir archivos era para quienes lo hemos hecho puede ser sencillo pero el punto no es que se pretenda que la gente los profesores que nada más lo hayan hecho sean los que lo hagan sino que sea fácil para todos esa parte quedó resuelta con las bueno podemos decir parcialmente o en buena parte resuelta por las plataformas tecnológicas sin embargo aparentemente su uso tan sencillo contradice el concepto de complejo es aparentemente porque no es son cosas diferentes pero eso es cierto que ha tenido una influencia importante porque para muchas instituciones meterse a la educación en línea la institución puede ser tan sencillo o concebido de manera tan sencilla como para simplemente comprar una plataforma y hacer que los profesores suban sus cursos y ya tenemos educación en línea así de fácil pues no es cierto bueno a lo mejor estrictamente hablando sí pero no es así es más complejo que eso bueno ahora vamos a tratar de ver qué dicen algunos teóricos de la organización y tratemos de identificar por dónde más o menos se ubica nuestra UABC hay autores como Cross and Line y White que hablan del aprendizaje institucional entonces en pocas palabras el aprendizaje institucional parte de de la idea de que la institución por sí misma tiene que tener capacidad de aprender no nada más que los los individuos que la conforman aprendan apliquen el conocimiento sino que sean capaces de transmitirlo a las estructuras o a las culturas o a las formas de hacer las cosas de la institución entonces lo que dicen ellos es que la transición el esquema por donde tiene que transitar una innovación como diríamos que es la educación en línea tiene que transitar desde lo individual pasando a lo grupal y luego a lo organizacional entonces en el proceso individual abarca desde la intuición perdón y la interpretación ¿qué quiere decir la intuición? la intuición esencialmente tiene que ver con algo que es inconsciente en donde se la experiencia se intuye como dice su se intuye que hay cosas que se pueden hacer de manera diferente y se empiezan a integrar y se empieza a a descubrir que es lo que lo que empieza a ocurrir entonces aquí se empieza a hablar de una intuición experta en donde el individuo es capaz de 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 incrementar su expertise en la en la forma de integrar o de innovar pero también hay otro tipo de intuición lo que es la intuición emprendedora esta intuición emprendedora no nada más se queda con el expertise sino que busca este el proyectar esa esa expertise hacia otros ámbitos de la institución entonces bueno qué tipo de insumos y productos bueno las experiencias imágenes metáforas etcétera son lo que como se puede manejar de manera individual pero que empieza a abarcar la parte grupal empieza a ser la interpretación que primero hay una interpretación individual en el sentido de poder como individuo saber qué es lo que está ocurriendo qué implicaciones tiene y empieza a hacerse grupal porque empieza a ver empieza a desarrollarse lenguajes comunes empieza a ver conversaciones y diálogos en el sentido de que empezamos a ponernos de acuerdo sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que estamos descubriendo y de lo que estamos intuyendo y de lo que estamos tratando de organizar en nuestra cabeza entonces se hace de una manera individual primero pero también se empieza a hacer grupal después de lo que ya se interpreta lo que pasó interpreta nuestras experiencias grupales y tratamos de hablar lenguajes comunes pasaríamos a la parte de la integración que sigue siendo grupal pero ya empieza a ser organizacional en donde la integración implica darle coherencia a todas estas experiencias a todo esta a este conjunto de elementos y darles coherencia para que vayan orientados hacia algo ya no es nada más ponernos de acuerdo y platicar sobre la educación en línea sino vamos haciendo propuestas como grupo para hacer las cosas entonces ahí por eso es un entendimiento compartido ajustes mutuos yo no veo las cosas como tú las ves a ver pues como las ves pues yo las veo de esta manera entonces empieza a haber ese diálogo para entendimientos compartidos y finalmente viene lo que es la institucionalización que es cuando se hacen rutinas y hay reglas hay procedimientos hay sistemas de diagnóstico entonces se se institucionaliza la práctica y posiblemente deja de ser innovador ya se empieza a hacer es lo que Rogers diría ya se ya se incorpora la innovación y bueno para otros podrá ser innovador pero para la institución ya no lo es ya es algo común y es rutinario entonces es una lo que estos autores manejan de que la innovación más o menos sigue este estos pasos que son lógicos si los vemos pues si más o menos es como pensaría que que se da evidentemente nada es tan lineal como está en el esquema este muchas cosas son simultáneas y se está dando por otros otros lados etcétera o sea no es tan perfectamente lineal pero nos da una idea de cuál es el proceso que se sigue por otro lado tenemos Alam en el 2000 también tiene un esquema interesante en donde ella ve no nada más la parte del individuo que sería más lo que lo que la maneja en la parte cognitiva en donde tenemos el tipo de conocimiento como se da no voy a profundizar mucho porque sería amplio pero el artículo es muy interesante ahí lo tengo si les interesa pero esencialmente lo que ella maneja aquí es el tipo de conocimiento como es es explícito o es tácito y como se da es grupal o es individual es colectivo o no entonces en estos cuadrantes uno va ubicando en donde decir bueno el conocimiento es individual y tácito entonces es mío yo no lo comparto tengo mucha experiencia pero yo no lo comparto mientras que soy colectivo y tácito quiere decir que ya está incrustado en la comunidad o sea la comunidad ya lo conoce y tiene la experiencia comparten experiencias comunes en fin o sea no vamos a a pronunciar demasiado pero en el nivel institucional entonces también abarca entonces la lo que dice bueno nada más para para ubicarnos todo esto es para saber cómo la institución qué tan dispuesta está la institución a cambiar entonces en los cuatro cuadrantes por ejemplo en este extremo encontraríamos el cuadrante donde el aprendizaje es estrecho y se inhibe la innovación quiere decir bueno una organización que vaya hacia ese cuadrante hay poco aprendizaje y la innovación es así como reprimida en el otro cuadrante extremo superior derecho el aprendizaje es muy superficial y la innovación es limitada si se da pero es limitadón es más superficial en el inferior izquierdo encontraríamos el aprendizaje dinámico innovador y en el inferior derecho el aprendizaje acumulado e innovador entonces obviamente una institución de educación superior por naturaleza debería estar en estos cuadrantes cuadrantes que habla de conocimiento tácito colectivo o al menos de conocimiento tácito individual mientras que en donde no hay innovación y no hay o se limita el aprendizaje y la innovación estamos hablando de conocimientos explícitos nada más en donde lo explícito es lo que está en los libros no o sea no estamos hablando de ese de ese enojado de ese conocimiento del colmillo que digo yo que tienen la gente el saber cómo en la parte institucional bueno este encontramos operaciones jerárquicas operaciones en forma jota que es como las organizaciones japonesas las maquinarias burocráticas o las burocracias profesionales entonces que tiene que ver normalmente las instituciones desgraciadamente como la UABC se encuentran en los cuadrantes de aquí arriba ¿por qué? porque vamos a verlo más adelante este tienden a ser burocracias profesionales o maquinarias burócratas no buscan la jerarquía o las organizaciones jota que son más dinámicas son más flexibles en las formas de hacerlo entonces el poder ubicar bajo cómo funciona la universidad o la la UABC cómo funcionó alrededor de la educación en línea es como funciona en general la institución vamos a darnos cuenta lo veremos con más detalle o más claro al final que se encuentra realmente en estas áreas en alguna de estas dos áreas y puede estar fluctuando de un lado a otro lo cual nos indica que la innovación no tiene mucho futuro bajo esos esquemas es más difícil hacerlo no por otro lado opción y colaboradores en la innovación y cultura organizacional ellos dicen bueno la innovación y la cultura organizacional están relacionados porque depende de qué es lo que la gente está acostumbrado a hacer entonces también divide en cuadrantes y lo que en el cuadrante vertical se va hacia los procesos mecanicistas las estructuras mecanicistas de la organización que tienen que ver con el control el orden y la estabilidad o en el otro extremo los procesos más orgánicos que tiene que ver con ser flexibles y ser más espontáneos y en el eje vertical tendríamos una continuidad interna que es actividades fluidas integración que busca la organización o sea que todo fluya que todo esté muy bien integradito o un posicionamiento externo que es más de competencia y diferenciación entonces dentro de esto podemos tener hay cuatro modelos que se planean por ejemplo el modelo de relaciones humanas el modelo de sistemas abiertos el modelo de procesos internos y modelos de metas racionales entonces el tipo el tipo como están tipificadas digamos en este caso de relaciones humanas es más como un clan en sistemas abiertos es tipo participativo en el de procesos internos es jerárquico y en el de metas racionales es más de mercado tiende más a esta parte entonces bueno ahí tendrán sus características pero este en base a qué atributos son los dominantes y qué vínculos tienen por ejemplo qué es lo que los los integra en el clan por ejemplo la lealtad la tradición la cohesión lo interpersonal mientras que en la jerarquía las reglas las políticas y los procedimientos entonces adivinen dónde vamos ubicándonos definitivamente en esta área aquí es interesante poder ahora qué dicen estos autores no hay institución al menos de educación que maneje solamente uno de estos de estos modelos o sea se encuentran los cuatro simultáneamente en la misma organización tampoco podemos pensar de que es una sola forma pero siempre hay uno que es dominante entonces y por qué es importante identificarlo ellos dicen que las autoridades las organizaciones tienen que entender esto porque ayuda a conciliar los intereses por ejemplo normalmente los los cuadrantes que están encontrados por ejemplo estos o estos causan conflictos y se dan al mismo tiempo son conflictivos entonces se van a dar pero entonces hay que estar pendientes hay que cuidar de que esos conflictos darles salida una salida no artificial no no en el sentido de ignorarlas o callarlas o además sino más bien darles cómo resolver la parte de conflictos en este tipo de culturas diferentes eso es eso es interesante porque vamos a encontrar que mucho de la educación en línea en la UABC se dio mucho en este cuadrante cuando se manejó de manera más individual por los académicos más adelante lo mencionaré pero que normalmente estaba en contradicción con toda una cultura jerárquica y eso nos va a poder nos va a ayudar a entender por qué las cosas se dieron cómo se dieron al menos nos ayudan si no es la explicación total al menos nos da elementos para ver bien ahora vamos viendo ahora sí qué pasó con la educación en la UABC bueno primero vemos las iniciativas aisladas o sea qué fue lo que lo que se alcanza a distinguir de la educación en línea en particular bueno pues se inicia en el IDA en el 96 este es cuando empieza a darse cosas específicas sobre la educación en línea se empieza a dar el primer curso en línea en el 97 y empieza a raíz de que la experiencia funciona se empiezan a ofertar cursos de otro tipo usando tecnologías integrando y usando internet aquí son los cambios de administración rectoral entonces durante el periodo 99 2002 ahí es donde vamos a ver esto lo vamos a seguir viendo en las diferentes aproximaciones este es donde más se da el la el bloom digamos se da el impulso a la educación en línea ¿no? déjenme ver qué más qué cosas más relevantes están aquí pues aquí empiezan cursos formales posiblemente no alcanzan a leer pero bueno ya empieza a hacerse más rutinario este y empieza a ver también que quiere formalizarse con cursos formales usando BSSW ¿no? en este momento fíjense cómo estas son iniciativas aisladas hechas por académicos o sea no es la institución la que lo está haciendo ¿no? entonces de aquí se entiende por qué esto continúa a raíz de aquí ¿no? esta estas dos continúan porque más o menos una es consecuencia de la otra fíjense cómo hay una iniciativa una propuesta académica de la conformación de un sistema necesitado de educación a distancia y la creación de un centro de investigación sobre educación continua a distancia que al fin de cuentas no se concretó en otras cosas pero ahí se da esa iniciativa ahora vamos a ver que las iniciativas institucionales aquí hay ya de manera institucional se inicia el desarrollo de una propuesta para un modelo de educación a distancia en la UEC en el 99 inicia y se termina esta propuesta a mediados más o menos ya se empieza a organizar el primer congreso de educación a distancia en este mismo congreso se acepta el modelo propuesto que estaba aquí empieza a haber fomento de uso de tecnología y diseño donde se hacen cursos digo concursos de diseño y producción de material didáctico se organiza un segundo congreso y empieza a haber empieza a haber cursos de formación docente ya por parte en ese tiempo de asuntos académicos y en investigación de posgrado también específicamente cursos para la educación en línea los demás eran para educación a distancia donde se incluía la educación en línea pero eran iniciativas más generales como en iniciativas institucionales bueno no podría dejar de mencionar que en este periodo no hay nada ahora las iniciativas de la institución relacionados con educación a distancia no nada más sobre educación en línea vienen desde el 95 con los programas de desarrollo curricular al menos de lo que yo pude localizar hasta donde y bueno ya hay una coordinación de la red por parte de ANUYES de la red de educación a distancia del noroeste y empieza a haber en el 2000 un programa de educación abierta a distancia que es un programa que no existe o no existe no existe en el organigrama de la universidad o sea en el congreso en este congreso hubo una reunión con expertos la propuesta de modelo no se sacó de la manga se hizo una propuesta y se invitó a académicos externos internacionales y nacionales para que validaran y dieran sus puntos de vista sobre el modelo y les gustó mucho así debe ser entonces se acepta en el 2000 digamos dice este es el modelo del agua y ahí quedó nada más entonces pero por eso empieza a haber un programa de educación abierta a distancia había mucho interés mucho interés la verdad genuino en el periodo sin embargo el programa de educación abierta a distancia no se le da un nivel jerárquico importante se deja a nivel y no formal pero funciona como a nivel de departamento en asuntos académicos en Mexicali entonces no se formaliza ustedes no lo van a encontrar en el organigram entonces y no se formaliza y no se ha formalizado o sea no existe todavía hasta donde yo sé en la estructura de la universidad algo que diga educación abierta a distancia una pregunta material dentro de las iniciativas institucionales estaría todo no de la capacitación seguramente por el 99 de 2000 por eso del 15 allí sí 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 que se que se dio y bueno posteriormente salida luego a de ser virtual pero anterior a eso me acuerdo que iban por institución o por unidad académica y te daban así es muchos maestros se siguieron ¿no? adquirieron una capacitación y estuvieron terminamente interesados sí así es aquí por ejemplo yo estoy distinguiendo lo que fue la capacitación a nivel de tecnología y a nivel como formación más pedagógica por ejemplo en estas iniciativas institucionales en esta área es cuando Asuntos Académicos empieza a formar a los profesores a nivel pedagogía pero la verdad desde mi punto de vista muy limitado o sea muy poquitos o sea fue cuando viene Marielena Chan y empieza a dar entonces pero es muy puntual es muy localizado no híjole sería difícil pensar que era algo como ya estandarizado algo ya para estarle dando continuidad siempre fue muy puntual desde mi punto de vista ahora a nivel de plataformas sí por ejemplo en el 2000 este empieza Virtual U en el 2000 y se empieza a desarrollar o ABC Virtual y empiezan la capacitación de los profesores en sus esencialmente entonces hay un impetu interesante porque acuérdemos que en el 2000 más o menos todavía no estaba no había plataformas de código abierto tan como están ahorita tan bien como están yo no recuerdo ni una no quiero decir que no había porque a lo mejor sí la sabía pero yo en ese tiempo no recuerdo ninguna entonces las alternativas esencialmente era o compras una bueno no la compras licencia la plataforma para usarla o desarrolla la tuya propia entonces la aproximación que Asuntos Académicos tuvo fue bueno como no tenemos vamos a comprar una bueno vamos a pagar las licencias de una y se fue por 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 VirtualU este pero la intención si era el desarrollo de una plataforma entonces ya conociendo la plataforma cómo funcionaban porque eran realmente las primeras aproximaciones a una plataforma de gestión de cursos en línea entonces fue como ah oh maravilloso entonces ok ya que sabemos pues vamos a hacer una propia entonces fue cuando se empezó a desarrollar UAVC virtual y UAVC virtual estuvo muy bien o sea se empezó a desarrollar y empezó a desplazar a VirtualU porque el énfasis también de formación era mover a los académicos a que se movieran a a UAVC virtual no todos lo hicieron o no todos lo hicieron con gusto porque implica cambios implica mover tus cursos tus formatos en fin conocer otra cosa pero lo hicieron muchos de ellos es más UAVC virtual todavía se estaba dando si mal no recuerdo el año pasado ¿no? por ahí levantaron un servidor de no de UAVC virtual no perdón de VirtualU creo que todavía existían ¿no? el año pasado pero ya está yo creo que ya no ya para estas fechas yo creo que ya no hay servidores de VirtualU en la universidad y UAVC virtual se le condenó a la extinción en el sentido de que se le retiró el apoyo se cuestionó su su estabilidad por X razones en el sentido de que como lo hicieron apoyado por estudiantes esto seguramente no está tan bien entonces cosa que los académicos no estaban de acuerdo al menos con los que yo platicaba pero dijeron no entonces vamos a hacer la gran plataforma eso se dijo a partir del 2003 y se dejó morir por inanición a UAVC virtual entonces yo no sé supongo que todavía está por ahí pero no creo que la estén fomentando y la estén pero debe de existir todavía porque se le dio lugar o sea alguien se encargaba yo recuerdo que Wagner en su momento se encargaba de dar de alta a los profesores y cosas así pero era así como que sí muy pero lo que pasa es que cuando Vicky y Omar que son los que desarrollaron un UAVC virtual la dejaron ya la entregaron de alguna manera ellos se desentendieron o los desentendieron y este se encargó ya se le dio digamos pues que sea un mantenimiento técnico únicamente de mantenimiento de haber este yo doy de alta o doy de baja y ya estuvo o sea esencialmente entonces aquí a nivel de plataformas es todo un rollo muy interesante pero en 2003 es cuando se empieza a haber unas contradicciones fuertes en ese sentido porque curiosamente en el periodo 2003-2006 no hay nada 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 como iniciativas institucionales que tenga que ver con la educación en línea pero si se empieza a dar fortaleza se empiezan a mover a nivel de plataformas entonces por ejemplo dicen bueno virtual ya no entonces la idea original era desarrollar una plataforma propia y luego vino la propuesta y la idea de que no era necesario de que había que para que desarrollar lo que ya está comprado ya está comprobado ya te la venden y fue Blackboard como tal entonces que era una contradicción en general de la inercia que se venía siguiendo desde antes donde decía compramos porque no sabemos y no conocemos pero vamos a desarrollar y vamos a a seguirle ¿no? no como que se cortó y dijo no esto ya no ahora como que de pronto hubo la idea de que se iba a desarrollar algo pero se abortó el asunto porque se decidió pagar Blackboard como la iniciativa de desarrollar la plataforma ya existía entonces hubo un proyecto para desarrollarse desarrollar una plataforma que era en este caso originalmente no era Sakai Sakai es una plataforma de código abierto que apoya muchas instituciones de educación superior en Estados Unidos este muy fuertes y que era es como una contrapropuesta a las plataformas comerciales ¿no? es decir bueno este que necesidad tenemos estar pagando licencias si nosotros tenemos capacidad de desarrollar entonces se juntaron y le han metido mucho dinero y es una plataforma que funcionaba entonces la alternativa que se planteó en su momento era si bueno en ese se da un bloom de plataformas comerciales digo no comerciales perdón de código abierto entonces se empieza a utilizar en el 2003 se empieza a usar Moodle por varios académicos de la UABC entonces se descubre que está ¿no? y se empieza a instalar y se empieza a usar pero cuando se planteó como alternativa a Blackboard Moodle la autoridad no quiso se les hizo no sé la idea equivocada de que porque ese código abierto a lo mejor no sirve o no funciona o no sé no sé qué pasaría en ese caso pero la decisión fue este vamos a contratar Blackboard ¿no? y todo el mundo se sube a Blackboard entonces un grupo de acá me dijeron pues no nos subimos a Blackboard ¿no? porque ya estamos funcionando con Moodle y así ha seguido ¿no? se continuó pero como había una propuesta de desarrollar plataforma dentro de la UABC entonces la estrategia fue bueno no vamos a desarrollar una plataforma porque sería ridículo si ya tenemos plataformas de código abierto ¿por qué queremos inventar la nuestra? ¿por qué mejor no apoyamos el desarrollo de las que ya están? entonces la aproximación más cercana a eso fue que en lugar de desarrollar la plataforma era involucrar este incorporar a Sakai como plataforma en la UABC ¿por qué fue Sakai? ¿por qué no fue Moodle? porque Moodle ya de entrada ya la habían descartado con posibilidades de integrarse y Sakai tenía uno de los argumentos que se manejaron es que el prestigio de Blackboard era así como que muy impresionante entonces la marca ¿no? Blackboard es comercial es muy conocida es muy popular es muy buena y sí es cierto todo eso es cierto y la propuesta teníamos que contraproponer algo equivalente a nivel de código abierto entonces la propuesta fue bueno vamos agarrando Sakai que Sakai tiene el respaldo de MIT de Michigan de Washington de bla 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 cada vez más universidades se habían subido a Sakai entonces decíamos este por ese lado no van a descalificar no pueden descalificarlo ¿no? a nivel lo que ocurrió terminó se incorporó se hicieron traducciones se adaptó la plataforma más o menos a las necesidades nuestras y la propuesta terminó el proyecto y entregamos la propuesta con las propuestas de cómo se podía integrar a una a una estrategia institucional ¿no? pues evidentemente no pasó de un cajón supongo ¿no? este ya ya acabó entonces Sakai se hizo estuvo en plataforma se usó pero le pasó exactamente lo mismo que le pasó a WBC Virtual ¿no? simplemente se ignoró y en la ignorancia bueno en sí pues se fue dejando ¿no? y ahí quedó ¿no? se sepultó la iniciativa lo que no se pudo pasar con con Moodle ¿no? porque Moodle no dependía de un grupo de gentes ni de nada si es una plataforma de código abierto que está disponible y demás entonces esta es la que se empezó yo creo que va a ser más popular en este sentido ¿no? aquí es como si pudieras también como cruzar la información respecto a las plataformas tecnológicas con iniciativas institucionales e individuales ¿no? o sea está como muy cruzado sí aquí es muy difícil separarlo porque aquí las iniciativas individuales todo esto es individual bueno es individual medio grupal ¿no? de varios individuos no como grupo pero sí como individuos y este fue institucional dado que fue un proyecto ¿no? y esto es institucional dado que fue una decisión tomada ¿no? entonces este periodo curiosamente donde más polémica causó la parte de plataformas es cuando no hay ni una iniciativa que tenga que ver con la educación en línea ¿no? entonces es así como chistoso ¿no? bueno hay un centro el centro ajá este en Mexicali ¿mande? no es que hay dos son dos uno es el centro que está en el Instituto de Investigaciones Sociales que es educación abierta algo así ¿no? y hay otro que en pedagogía que es un centro de no sé bien qué lo cual también es sintomático ahora que uno no lo sepa pues tiene que ver ¿no? a lo que voy es que no dejan de ser iniciativas institucionales pero más individuales en el sentido con un alcance más limitado que quieren y tienen intención de que sea un alcance global digo global a la universidad claro supongo que les interesa pero de alguna manera todavía no se han echado no se ha logrado permear a ese nivel ¿no? o sea porque si les sabe por ejemplo toda esta capacitación a Blackboard pues este se da ahorita actualmente ¿no? de hecho creo que hay un ahorita no sé qué cosas ¿no? aquí la diferencia la cuestión es que se está cayendo creo lo vería más adelante pero se está cayendo en lo mismo que se cayó cuando pasó con VirtualU hubo un énfasis muy fuerte en la capacitación hacia el uso de la plataforma y no hacia la parte pedagógica del uso de la plataforma ¿no? entonces lo mismo creo que está pasando aquí este con Blackboard cuando la intención no era esa bueno al menos yo bueno al menos yo escuché las primeras intenciones y en su momento la intención no era esa era consolidar más el de los profesores y demás pero como lo diré más adelante yo creo que hay una presión externa para cumplir con indicadores y eso hace que se cumplan con números ¿no? entonces decir bueno yo te apoyo pero ¿qué me ofreces? no pues yo te ofrezco 400 cursos en línea órale y haces números y eso sí sí te los doy órale entonces ¿cómo le hago? pues capacito para el uso de la plataforma y les digo que suban su curso y ya lo subieron y ya digo que yo tengo un curso en línea entonces es la parte simple ¿no? de ver las cosas ¿no? de competitividad probablemente entre las personas que mencionamos hace rato que están interesadas en desarrollar o aumentar otro tipo de plataformas como es el caso de pedagogía que mencionaba que a lo mejor no la conocemos mucho pero pues probablemente si ya saben cómo corre el agrocito y por aquí tratamos de generar una plataforma que a lo mejor les funciona bien ahí pero se ve que a lo mejor es la competitividad ¿cómo cumpliste con este proyecto de Blackboard? sí lo que pasa es que no, pedagogía no tiene plataforma quiero decir pedagogía no está desarrollando bueno pero probablemente sí sucedió con las otras las otras fueron otros factores pero llega Blackboard como que está mejor consolidada a nivel de la institución y de esa forma es una especie de competencia para el caso de Sakai o de Moodle porque efectivamente es cartón sí son dos aproximaciones bien diferentes a lo que se ha dado ahorita una cosa es la cuestión más institucional es decir aquí está y yo te doy capacitación dentro de cursos formales y demás y otro ha sido la estrategia más pequeño que no sé si llamarla estrategia o no pero se ha dado es que está la plataforma Moodle y el que quiera se sube en ella de manera voluntaria ahí si no tienes no hay compromiso exacto así es entonces son estrategias diferentes digamos que si regresamos al esquemita acá es una una estrategia más más colectiva en el sentido que el que quiera lo hace y acá es más si quieres entrarle tienes que entrarle bajo nuestras reglas entonces es más limitado no limitado sino más restringido o sea te tienes que someter un poquito a sus a sus lineamientos bueno entonces que ocurrió tratando de darle sentido pues en esta época y actualmente dice insisto el concepto de educación en línea no tiene una misma interpretación entre autoridades y académicos lo que decía es un concepto complejo o sea ustedes pueden preguntarle a sus compañeros o ustedes mismos y ver qué piensan o qué creen que es la educación en línea y seguramente no vamos a coincidir en algunas cosas porque cada quien lo ve como le fue en la feria o lo que conoce también el que sea versátil genera esa cantidad de definiciones es que yo lo usé para este y me funcionó muy bien ah pues yo lo usé para este otro y también me funcionó muy bien o yo lo usé para este y no me funcionó y yo lo funcionó pero tampoco me funcionó en fin o sea es este digamos que a veces a la parte tecnológica de las plataformas se les atribuyen a esa versatilidad se les atribuyen más milagros de los que tienen ¿no? o sea porque la plataforma por sí misma pues no va a hacer las cosas o sea es ¿qué haces con ella? lo que hace la diferencia lo que mencionaba al principio la separación consciente o no de la dimensión tecnológica de la pedagógica indica que la tecnología tiende a verse como un elemento externo ¿no? al proceso educativo y eso es evidente en la UABC ¿no? o sea el cómo el uso de las tecnologías en los programas de capacitación de profesores ¿no? no se abordan con una visión integrada la pedagogía y la tecnología sino como elementos que son independientes o sea a ti te enseñan cómo usar el PowerPoint pero no te dicen cuál es el uso pedagógico adecuado del PowerPoint por ejemplo ¿tienes referencias bibliográficas en este caso? sí sí va a tener de algún lado lo saqué ¿sí? a ver bueno este no, sí de hecho Brunner maneja ese tema ¿no? Brunner así lo maneja dice hay dos visiones diferentes se abordan de diferente y no se juntan ¿no? y ese es un problema en general ahora yo creo que la estrategia institucional se enfocó principalmente en la capacitación tecnológica de los profesores ¿no? ahora este énfasis en la tecnología como decía yo creo que hay una necesidad de evidenciar y reportar ¿no? hay que justificar y más si te costó pues hay que justificarlo ¿no? ¿cuánto estás pagando de licencias? ¿cuánto nos está costando? a ver ¿y cuántos profesores están involucrados? ¿no? entonces que eso a veces la institución no lo ve o no se da cuenta de los diferentes procesos o etapas que tiene el desarrollo de alguna modalidad ¿no? entonces te exige desde el principio y si te alineas perfectamente a responder a eso entonces lo tienes que masificar de alguna manera tienes que maquillar de alguna forma ¿no? porque bueno lo que decía capacitar en habilidades tecnológicas que requieren práctica y ejercitación ¿no? es muchísimo más fácil que las aproximaciones pedagógicas que requieren modificaciones de actitudes y prácticas ¿no? o sea eso requiere mucho más tiempo es de largo alcance pero el enseñarte a usar como subir un archivo como poner tus contenidos en una plataforma pues es rápido es que es sencillo eso no es muy complicado por eso decía que la parte tecnológica estaba resuelta aquí el punto es lo otro y a eso no se le ha dado un peso importante ¿no? se da porque de pronto te encuentras cursos en el montón de cursos que hay en la universidad seguramente te vas a encontrar estrategias pedagógicas o la visión constructivista o las formas de evaluación no sé pero ninguna en particular se aborda que haces con los dos elementos tecnología y estrategias pedagógicas por ejemplo ¿no? eso como que tú lo tienes que intuir partiendo de lo que decían los autores si no es como le haces ¿no? también hay algo interesante que es una tendencia en general ¿no? que es que el diseño o el rediseño sea para cursos con la modalidad híbrida sin embargo aunque puede ser acertado mi impresión es que se debió más a la facilidad de instrumentarlo que a una estrategia clara ¿no? en donde se asume que la tecnología acompañada de estrategias pedagógicas fueran transitando de ser más sencillas a más complejas ¿no? que pudiera ser una estrategia más global decir mira vamos empezando así y luego vamos incrementando me parece que no fue así más bien fue así está el profesor se siente menos con menos incertidumbre si nada más va a poner parte de su curso órale que lo haga y los estudiantes también entonces órale que sea híbrido ¿no? un ratito aquí y un ratito por allá entonces puede ser una muy buena estrategia pero no creo que haya sido con esa idea ¿no? o sea más bien como que es más fácil o sea es menos complicado y así vamos haciéndolo ¿no? bueno eso es lo que les decía yo ¿no? que no hubo en el 2003-2006 no hubo iniciativas relacionadas con la educación en línea ¿no? lo que continuó fue lo que se originó en el periodo del 99 del 2002 ¿no? más o menos los mismos profesores ¿no? este que seguían claro no fueron los mismos también se fueron incrementando otros ¿no? que fueron que se han ido habilitando para hacerlo pues sí es lo que decía la dinámica de las plataformas refleja toda una gama de posibilidades y contradicciones ¿no? que se fueron presentando ¿no? y bueno ya lo dije las mayor contradicciones se dieron en el 2003-2006 ahora pues como podemos entenderlo bueno pues la organización de la OEC hay que reconocer que la diversidad de iniciativas individuales que se dieron muestran que la OEC tiene un gran respeto por la libertad de cátedra ¿no? eso es cierto eso es yo creo que nadie lo duda entonces esto brinda la libertad y la flexibilidad para innovar en las prácticas docentes ¿no? entonces eso es una beta que el profesor tiene y que le explota si quiere ¿no? sí por otra parte pues la estructura de la OEC corresponde a un esquema mecanicista vertical burocrático típico ¿no? en donde se arma desde arriba y se va delegando para que instrumenten yo planeo desde arriba y yo no hago y nada más lo planeo te digo que planeé y tú lo debes de hacer ¿no? entonces ese sí como como se maneja tiende al orden a la reglamentación a la regulación ¿no? todos lo hemos sufrido yo creo obviamente hace énfasis en la predictibilidad busca las operaciones fluidas ¿no? mediante reglas y procedimientos poco flexibles ¿por qué? porque las cosas son así pero es que pueden ser no así son y si quiero que fluya la información adecuadamente tiene que ser así y no puede ser de otra manera no se vale brincarse a nadie es lo que se dice en la OEC ¿no? o sea no te lo brincas porque se van lo van a regañar y a ti también y no sé tiene que ser así tiene que ser muy controlado ¿no? pues entonces este tipo de estructuras pues inhiben o limitan la capacidad para innovar y transformarse ¿no? eso es este se da ¿no? ahora no existen los mecanismos para recuperar y transmitir el conocimiento tácito sobre la educación en el libro cada quien lo hace como puede o como entiende ¿no? y no pasa de ser iniciativas individuales el juntarse y platicar y apoyarse pero como como esquema institucional no existe no se da independientemente de que tan innovadoras sean nuestras propuestas como académicos ¿no? bajo este esquema la organización no tiene capacidad de asimilar las innovaciones ¿qué pasa? pues las iniciativas terminan sin apoyos formales y además dificultan su institucionalización como decíamos entonces las propuestas innovadoras que buscan ser instrumentadas de arriba hacia abajo pues tienden a fracasar y eso se vio era en la ocasión fue muy claro porque en la en el 99 2002 había acceso a la gente que tomaba decisiones y había intención de la gente que tomaba decisiones de hacerlo bien de que funcionara y si escuchaban y se trató de hacer y no funcionó se fue en la estructura digamos que llega una buena idea y la estructura como mecanicista empieza a romperla y la convierte en otra cosa entonces de cuando se buscaba profundizar en las partes pedagógicas terminó rindiéndose a la presión de cumplir con ciertas cosas y por lo tanto sí sí pero hay que cumplir con esto otro y se fueron hacia el otro sí entonces hay organizaciones de este tipo tan jerárquicas tan mecanicistas son repelentes a las iniciativas que tradicionalmente vienen iniciativas académicas que se generan en propuestas más orgánicas más participativas porque se nos hace fácil decir hombre pues es que mira si todos jalamos va a funcionar bien o sea no tiene por qué no funcionar bien entonces si podemos colar esas propuestas a niveles de dirección este y se convencen de que hay que instrumentarlas no garantiza eso que vaya a funcionar porque no hay no hay esa visión compleja ¿no? sistémica de que se tiene que modificar para que ocurra ¿no? por ejemplo de entonces a la fecha que yo sepa no existe ninguna modificación en la reglamentación por ejemplo que fomente la educación a distancia habrá que reconocer que tampoco la hay para inhibirla pero como estaba no para fomentarla ¿no? ¿pero por ejemplo hay algunos criterios como el cumplimiento de la asistencia ¿verdad? por ejemplo ¿por ejemplo? ajá ah bueno sí que eso aplicado estrictamente pudiera estar limitado ¿no? así es entonces todo eso por ejemplo yo recuerdo que en la administración 99-2002 había el problema de profesores que estaban dando cursos en línea y que no se iban a desplazar que implicaba desplazar es como si de aquí irse a fecais ¿no? había que moverse del lugar pero el curso iba a ser en línea y había que firmar ¿se acuerdan? que todo entonces querían que el profesor se fuera a firmar nada más cuando decía su clase que esa era había que ir a firmar entonces se hizo la gestión para que las autoridades de este caso Irma Rivera dijera oye no y convenció a los que había que convencer para que no fuera así pero eso no se eso no se institucionalizó ¿no? eso se hizo porque Irma podía hacerlo tenía la capacidad de gestión o de presión para hacerlo pero nunca nunca se 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 incorporó nunca se institucionalizó entonces se puede hacer evidentemente todos sabemos que se podía pero faltaba la voluntad de hacer en ese sentido y si la sabía pero nunca llegó a permear ese es es donde yo digo ahí la no es una cuestión ni de mala intención ni de falta de capacidad de las personas es una falta de capacidad de la estructura para aceptar y modificarse ¿no? porque en la UAS pues es así hay otras en donde se reconoce que no hay estructuras únicas a una institución tienes organizaciones más orgánicas ¿no? y más mecanicistas en un lado donde ese esquema funciona muy bien ¿no? el problema es que no no funciona en todos los lugares y ese es uno de los problemas que al final está interesante porque hay un esquema de Kells que yo creo que ayuda a entender también yo supongo que así es como como se ve la institución ¿no? lo veríamos bueno entonces ¿qué es lo que debemos de buscar como estas iniciativas innovadoras? pues interiorizarse individualmente e incrustarse en el colectivo esas experiencias de aprendizaje mientras es mediante la transferencia de conocimiento tácito ¿no? entonces es juntarse platicar compartir las experiencias compartir el colmillo ¿no? así así se hace conviene esto para empezar a permear y generar ese ese colectivo que eventualmente será más grande ¿no? no quiero decir que llegará a cambiar la estructura yo creo que a estas alturas uno ya no necesariamente quiere cambiar la estructura sino quiere al menos generar un ambiente de desarrollo grupal ¿no? como tal bueno pues integrar ¿no? el factor tecnológico y pedagógico este de una manera más este bueno integrada ¿no? como tal esto es lo que les decía que él plantea y a ver si están de acuerdo yo creo que muchas de nuestras instituciones de educación superior están copiando muchos modelos de las empresas lo cual no necesariamente es malo ¿no? ¿por qué? porque hay empresas muy eficientes y entonces como que de pronto dicen no pues la universidad la podemos trabajar como una empresa y debe de funcionar ¿no? el problema bueno para que él lo que dice es que hay grandes diferencias entre los esquemas empresariales y la universidad uno diría es evidente bueno pues sí pero aparentemente hay quien cree que puede ser igual entonces por ejemplo en una organización lucrativa sencilla porque obviamente hay unas mucho más complejas podemos decir que los insumos los procesos y los productos son bien definidos ¿no? o sea se sabe los insumos ¿qué personal necesito? ¿cuánto financiamiento tengo? ¿y cuántos materiales? ¿y qué tipo de materiales? ¿por qué? porque estoy produciendo digamos colchones o vasos o lo que sea ¿no? yo sé que necesito necesito y ya sé qué tipo de profesionistas necesito este ¿qué materiales? ¿y cuánto cuesta? más o menos tengo ubicado y mis metas pues son claritas sé que tengo que hacer y mis procesos ahora el ambiente siempre estará presente el ambiente está influyendo y yo estoy influyendo en el ambiente pero los procesos pues tienden a ser sencillos son lineales es como dice insumos controlados pocas metas claramente definidas y en consenso procesos independientes lineales y secuenciales es posible el control efectivo y la delegación la toma de decisiones es simple es mayormente autocrática la información es amplia pero es simple hay relativamente pocos productos y son medibles además y hay un bajo porcentaje de la fuerza de trabajo en este caso son profesionales ¿no? entonces eso puede ser fácil los procesos son conocidos me queda claro cuáles son mis mis productos ¿no? ganancias y satisfacción de clientes porque eso me va a revertir entonces si así fuera la universidad pudieras aplicarle claramente la planeación estratégica o muchas estrategias o muchos modelos empresariales que se aplican a la universidad no digo que no sirvan el problema es que no se adaptan se quieren aplicar exactamente como se vaya y eso no es posible porque en la universidad no ocurre ese tipo de procesos aquí el personal otras consideraciones y los recursos no son claros no sabemos exactamente quién entra cuáles son nuestros insumos qué tipo de profesores necesitamos no es claro qué tipo de estudiantes nos entran qué necesitamos para necesitamos tecnología para los pifis de ahí lo sacamos o no necesitamos otro tipo de cosas por lo pronto pues no sabemos si hay que echarle ¿no? igual las metas son nebulosas no es tan claro cuáles son las metas de la universidad y son nebulosas porque si hacemos un consenso aquí vamos a encontrar que no todos vamos a coincidir hay otras metas hay quien a lo mejor diga no es que la meta de la universidad es la cultura en la sociedad o hay quien diga no la meta es mano de obra para la empresa o no la meta es formar ciudadanos entonces desde ahí ya estamos este complicando el sistema ¿no? obviamente los procesos son bueno si seguimos aquí lo que decía insumos muy variables fuera de control muchas metas hay que hacer extensión divulgación investigación docencia ta 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 ¿no? muchísimas metas parcialmente establecidas ni siquiera son bien claras de que es lo que tenemos que hacer en esas partes hay poco consenso en que tan importantes son con mucha frecuencia los procesos no son interdependientes no lineales y raramente secuenciales ¿no? entonces la delegación de la toma de decisiones es lo que llaman débilmente acoplada ¿no? y compleja muy frecuentemente todos lo sabemos los datos y la información es inadecuada no sabemos para tomar decisiones que información se requiere hay muchísimos productos complejos y no son medibles o no son fáciles de medir aquí si tenemos un alto porcentaje de profesionistas ¿no? relativamente anárquicos ¿no? cada quien le gusta hacer lo que quiera entonces pero eso es una realidad ¿no? entonces el hecho de no poder reconocer esa enorme diferencia y querer este relajo que es esto tratarlo de meter a un esquema como este híjole este diría yo pues con razón andamos como andamos ¿no? ¿no? eso lo ves mucho por ejemplo en los formatos que ahora se te solicitan que te dicen paso a y se hace todo esto ¿no? tipo 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 todo este tipo de evaluaciones para cuestiones académicas en donde casi casi te ponen este organigrama ¿no? y regreses y pases que proviene mucho de la administración digo no es el primer momento que desde la administración se toman cosas ¿no? como en la época del fordismo que todo es significativo para la evaluación que todavía el fordismo hasta es todo lo que da digo pero bueno está renovado sí claro ahí hay un nuevo discurso pero yo lo que sí veo con esto que aunque uno reconozca la diferencia entre este tipo de organizaciones ¿no? lucrativas ¿no? que todo una organización simple a las universidades aún así sí se ha tratado de incorporar mucho de la propuesta para llevar a cabo cierto tipo de planeación así es totalmente y bueno hasta ahí va mi comentario ¿no? este tratando de entender esos 10 años en donde como que no nos queda claro decir bueno y qué pasó después de tanto ¿no? o sea y bueno les agradezco aplausos 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 aplausos